Bueno, verás ahora que llevo un montón de semanas sin subir vídeo lo que me va a costar grabar esto Hola a todos ozoneros, ¿qué tal estáis? Yo soy Ozona96 y después de tantísimo tiempo os traigo un vídeo que es mi reacción al live stream que están haciendo de la Gamescom donde ayer nos anunciaron de que iban a hacer, iban a aparecer los sims para anunciar un nuevo pack y me gustaría hacer algo distinto porque casi siempre suelo hacer un directo o tal, siempre me pillan directo de más para ver los nuevos packs pero esta vez quiero hacer una reacción para que quede constancia en YouTube de cuál es mi primera reacción de este nuevo pack he de decir que a diferencia de la mayoría que no quiere el pack que muchos suponemos que pueda ser por el icono que se filtró que si no lo sabéis pues os pondré una imagen, se filtró un icono hace unas semanas pero se filtró en plan oficial, en plan en los desafíos Spark, en las explicaciones de cómo participar ahí aparecía ese icono y la verdad es que todo apunta, yo primero pensé en un tema en plan espacial y demás, una base en el espacio y tal pero todo apunta a que sea una temática de Star Wars y la verdad es que yo creo que a diferencia de muchos que no les gusta esa temática y tal que yo lo comprendo, vale, a mi si que me gusta y la verdad es que tengo bastantes esperanzas puestas en esta expansión si es de Star Wars y espero que esté bien hecha, cosa que lo dudo muchísimo, vale, pero bueno, la verdad es que hace un calor tremendo así que seguramente vais a escuchar el ventilador dentro de un ratito porque estoy que me aso estamos aquí esperando, aún queda un rato, estoy grabando esto con tiempo para que me dé tiempo a grabarlo y demás y editarlo, voy a ver si lo puedo subir hoy y eso, creo que ya lo he dicho, todo lo importante, simplemente eso yo sé que muchos estáis esperando por ejemplo un pack de grajas o un pack de vacaciones invernales o un pack de otros tipos de temas, vale, que son más necesarios y yo estoy completamente de acuerdo faltan muchos temas en el juego que deberían de tratar como meter actualizaciones que agreguen jugabilidad, meter bebés funcionales que no sean objetos meter coches, meter ascensores funcionales, meter escaleras de caracol faltan muchísimas cosas, las camas por ejemplo, que no tengamos literas y que estén en el juego móvil hola, me explicas un montón de cosas que tienen en las versiones móviles en fin, faltan tantísimas cosas pero no me quiero centrar en este vídeo en eso y tal, de todas maneras a mí este pack me va a gustar, aunque sé que muchos simplemente porque Star Wars no les gusta, les va a fastidiar como sea esa temática pero aún no lo sabemos, no hay nada confirmado y hoy lo veremos supongo que muestren un trailer y a lo mejor algo de gameplay, no tengo ni idea así que lo vamos a ver juntitos y nada, me toca esperarme y vosotros lo vais a ver ya a ver no vamos a ver va a ser de Star Wars es que lo veo venir esto es Star Wars madre mía, no no no, a ver, espera, voy a fijarme en los muebles quiero muebles wow, la nave pero, como o sea, vamos a tener naves espaciales antes que concha hay robots me gustan esos robots de Star Wars el BB-8 tengo el BB-8, ahora lo muestro ay, R2 de 2, pero en rosa qué mono pero, ¿qué habrá que hacer? ¿será el tipo Strain? ay, de verdad mira, la animación recicla del otro ocultarse ay, por favor ay, por favor la cantina venga, va al final sí que han sido ciertos los rumores que íbamos a tener Star Wars pero, en serio, esto como que en espada en láser que flipa oye, por lo menos ya tiene para hacer en plan construcciones así futuristas pero, vamos lo veo muy tocho, ¿no? da esa impresión después será una mierda a ver a ver no me da tiempo, eh a fijarme en todo es un poco futurista no sé ay, no me he terminado de gustar, eh es como el 9 del 8 9 del 8 no vale joder, que lo estaba diciendo vale, el 8 de septiembre vale ok espérate, vamos a volverla a ver yo que sé volverla a ver, ¿sabes? es que no no le veo sentido o sea va a haber un nuevo mundo de verdad que todo apuntaba a esto ¿vale? a mí me gusta me hace ilusión que sea de Star Wars sé que muchos vamos vais a estar en plan ¡no! no puede ser pero ay, de verdad de verdad, de verdad de verdad es que esto yo creo que va a tener muy poco uso, eh este pack va a tener muy poco uso va a tener menos usos que Strainbill ya os lo digo ya os lo digo habrán puesto algo en lo de espérate ¿habrán puesto algo en la web de los Inchia? en lo de las puertas y tal me mola ay, de verdad es que era en plan como sí, venga va a ser esto pero a la vez era como no creo que se ríen con esto pero también es como eh está claro ya tiene las licencias de juegos de Star Wars de hecho antes de este por cierto una hora y pico esperando a que saliese el puñetero trailer de los Inchia a ver, a ver, a ver pasa, pasa pausa no me da tiempo déjame aquí que mea un poco los muebles bueno, tengo unos colores un poco distintos sí que por lo menos parece que tiene muchos muebles pero no sé habrá que verlo no sé no sé no sé no sé no sé ¿sabes? además es que no le pega armas en este juego de los Sims o sea los Sims no le pega armas ¿qué quieres que te diga? no le pega armas a ver una nueva valla una nueva ventana circular con unas rejas no me termina de gustar si fuera circular simple mejor ay pues no sé no sé no sé no sé no pues nada es que es que no sé qué decir de verdad os lo digo estoy como no no puede ser esto vale pues me estáis viendo ya a la mañana siguiente de hecho estoy grabando por la mañana me acabo prácticamente de despertar y digo voy a grabarlo ya porque es que os lo quiero compartir esta tarde como a mucho tardar y es que ayer me quedé ya os digo bloqueado necesito un tiempo para asimilarlo asimilar que vamos a tener el halcón milenario y otras naves espaciales antes que tener coches asimilar que esto no yo no he visto que la comunidad lo esté pidiendo en ningún lado y nos vienen con esta después que digan ellos escuchamos a la comunidad y os traemos lo que pedís esto no es lo que está pidiendo yo creo la comunidad en general vale de verdad es que no lo entiendo ojo a mi me encanta y lo voy a disfrutar un montón este pack pero a mi se me plantean muchas dudas vamos a poder vivir en ese mundo no parece que hayan solares donde construir no se parece que está todo muy de decorado lo del tema de paredes curvas que parece que se ven en el trailer va a ser simplemente decorado o se van a poder hacer paredes curvas en el modo de construir si fuera así en el trailer que estáis viendo cuando cambian una casa del mundo base que ya eso ya me escama esta parte de aquí entonces se vería que hacen paredes curvas y demás aquí no se ve eso después también está el tema de las especies alienígenas tiene pinta de que van a ser disfraces como uno que tenemos ya de star wars que es de una alienígena y simplemente nada más ponerse el disfraz le cambia hasta el tono del piel y todo con lo cual tiene mucha pinta de que vaya a ser eso que no sean nuevas especies nuevas criaturas vale esto tiene pinta de disfraces debajo va a haber un sim completamente normal bajo mi punto de vista vale de verdad yo es que no lo comprendo vale me he estado viendo de hecho os lo voy a mostrar en la página de creadores vale aquí tenéis toda la información me he estado viendo inclusive es que no entiendo esto va a ser la portada del pack vale ya me explicaréis vosotros en que correlación que paralelismo lleva con la temática de los packs vale o sea le han cambiado todo el diseño en sí que ojo si hiciera esto con los demás packs a mi me gustaría porque es mucho más bonito y más atractivo el hecho de poner simplemente un cuadrito con el icono con el game pack expansion pack y tal vale pero después hay un detalle que me molesta inclusive más y es como han puesto el tema de los Sims 4 en pequeñito en pequeñito vale y han ampliado el tema de Star Wars y un regreso a Badoo de verdad no no lo termino de ver es como que le han dado muchísima importancia este pack más que el dinero a un mochino favoritismo tremendo vale sinceramente pienso que la vez que me dieron disfraces y el bebé Yoda lo han empleado para ver cuál era la aceptación de la gente en plan con temas de Star Wars porque saben que es un tema arriesgado y como vieron que ya con el bebé Yoda la gente no se lo toma mal han dicho venga ya es el momento de desarrollarlo y lanzarlo vale a mi me da esa sensación me da esa sensación pero es que chicos comprender que que te den un objeto gratis en una actualización dices pues vale es gratis oye pues mira ya tengo una figurita para decorar y por cierto no os preocupéis para quien le guste esta temática pero no piense comprarse el pack pero le gustaría tener más cosas Star Wars en el juego yo os traje una sección en creadores sins de móvil más y más la número 10 en la cual os traigo un set enorme bueno os traigo el creador que no me acuerdo quien fue espérate creado por Stan Slap vale creo este set tan chulo de Star Wars de hecho con R2 D2 y todo o sea super super chulo os recomiendo que lo descarguéis le debéis aquí a descargar vale y eso es super bonito mirar mirar todo lo que tiene o sea esto yo creo que os va a encantar vale pero un pack de 20 euros tiene que ser gente que le guste Star Wars vale que se lo vaya a comprar y la comunidad en general yo lo que he estado viendo en Twitter no le gusta vale yo lo comprendo y lo respeto es que es normal porque yo que sé es como si te sacaran un pack del señor de los anillos de cualquier otro otra saga de cine de crepúsculo imagínate un pack de crepúsculo a un 10 yo creo que tendría más éxito porque tendrían que meter ahí los hombres lobos en fin no sé es que de verdad no lo termino de ver como la han enfocado tal no sé ya os digo por ejemplo es que este mundo ya me dirás tiene toda la pinta de ser un poco más grande que ZigZag y que le han metido a lo mejor unas madrigueras que puedes entrar dentro tres o cuatro y que no va a ser nada 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 editable o sea que no vas a poder construir es que no veo ningún tipo de consensión que digas esto sí esto es de de los 6-4 se nota y tal no y la verdad es que me daría mucha pena si es así ojalá hubieran puesto el tema de paredes curvas pero lo dudo mucho a lo mejor en depuración encontramos algo no lo sé por lo cierto me hubiera encontrado me hubiera encantado ver a Chiwaka o a C3PO pero bueno que se le va a hacer no están vale porque en esta línea temporal en la que se han basado pues aún no pegan vale así que pues eso que no sé después mirar aquí los objetos la gente esto no lo va a usar a lo mejor la barra la barra esta mesa de aquí y puede ser que este arco de aquí y a lo mejor la lámpara incluso pero lo demás dudo que la gente lo utilice así como para sus construcciones normales inclusive el arco a una muy normal no sería no sé y después esta mesa que han puesto del juego base pues no termino yo de verlo no sé a lo mejor este cubo de plantas de verdad es que ha sido una apuesta muy arriesgada y no era el momento bajo mi punto de vista no era el momento sacar este pack habiendo tantas cosas que la comunidad te está pidiendo bebés coches bueno en fin todo lo que os he puesto al principio del vídeo vale y no sé no me quiero extender más ya os digo a mí me gusta lo vais a ver por mi canal y eso pero que no es lo que lo que debería de ser o sea tendrían que haber sacado otra cosa distinta y más viendo que el pack este vídeo ecológica ha sido como un 50-50 que no de eso vale no 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 lo veo no lo veo por ningún lado no no sé en qué estaban pensando qué es lo que piensan y tal además el tema de las armas que salgan armas pistolas láser y demás que se ven en el trailer que quieres que te diga yo creo que no es para este tipo de juego para el PEGI que tiene tal sabemos que no lo van a emplear y van a disparar y van a matar a un cine eso está más que claro pero no sé me planteo van a cambiar el PEGI 12 por eso de sacar armas en un juego que va enfocado así ya a es PEGI 12 sí sí es PEGI 12 a casi niños tirando no lo sé no lo sé de verdad son tantas tanto son tantas cosas mal en general de verdad no sé no sé por qué han salido por este lado yo supongo que porque porque decidieron ver a ver si a la gente les molaba el Baby Yoda y dijeron pues si les molan el Baby Yoda seguro que se compran un plan de contenido pues vale pues vale pero lo veo muy muy que no en fin chiquets yo dejo este vídeo ya por aquí no quiero que se enrolle mucho más porque tenéis la intro mi reacción a primeras y demás iré comentando cosas por Twitter recomiendo que me sigáis por Twitter ya he comentado varias cosas y eso y como siempre pues nada seguidme por mis redes sociales Facebook Twitter Instagram recordad que hago directos aunque ahora estoy en plan modo vacaciones hago directos en Twitch y en fin por supuesto veremos este pack en directo y y eso el pack sale el 8 de septiembre dentro de dos semanitas y en estas dos semanitas quiero hacer la review sacando lo peor de porcentos del punto aunque ahora viendo esto es como en fin vale pues nada y bueno como os he prometido aquí está mi Baby 8 recordad que la fuerza os acompañe en fin espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así recuerda dejar un like campana suscribirte si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!